Y el jugador que más sufrirá con la llegada de Juan Bruneta a Tigres, la liguilla del fútbol mexicano, está a pocos días de comenzar. Nuestros Tigres tendrán que ir de visita a Puebla para hacerle frente a los camoteros, en lo que será su primer compromiso de cara a sus aspiraciones de alcanzar su noveno campeonato en el fútbol mexicano. Aún quedan muchos sucesos para que el torneo finalice y sepamos el desenlace del equipo de Tigres, sin embargo, los de la U ya se están moviendo en el mercado para hacer este gran plantel uno todavía más competitivo. El primer nombre que suena para reforzar al equipo de San Nicolás de los Garza para el siguiente torneo es el del jugador argentino de Santos Laguna, Juan Bruneta. Incluso el periodista deportivo Luis Castillo asegura que el fichaje del mediocampista ofensivo ya está cerrado, que prácticamente es un hecho que en el mes de enero se libera a Bruneta entrenando en el polideportivo y jugando en la cancha del estadio universitario. Sin duda la llegada del argentino al plantel dirigido por Robert Dante Siboldi representa una mejoría al equipo y pone a Tigres como un rival mucho más difícil de enfrentar en lo que ya era para todos los equipos de la liga. La única cuestión en este movimiento es si nuestros Tigres cuentan con muchos jugadores en la ofensiva como Sebastián Córdoba, Diego Lainez, Marcelo Flores o Ciel Herrera entre otros elementos felinos. Esto abre una incógnita de quién será el sacrificado en cuestión de minutos para que Bruneta pueda dar una exhibición de calidad con nuestros Tigres. El jugador de 26 años se ha desempeñado como enganche en el esquema táctico de Santos Laguna. Esta función le corresponde a Sebastián Córdoba en la alineación de la U, por lo que Robert Dante Siboldi tendrá que hacer movimientos en la plantilla para que ambos jugadores puedan disputar minutos. Si bien no se revela una cifra exacta debido al hermetismo de las posibles negociaciones, el reportero Fernando Esquivel asegura que Santos Laguna no esperaba menos de 12 millones de dólares por dejar ir a su mejor jugador y probablemente el mejor del fútbol mexicano. Como es costumbre, los equipos negocian sus fichas incluso cuando aún está en disputa el torneo, esto para agilizar su llegada con miras al siguiente campeonato. No obstante, nada de estos movimientos sale a la luz oficialmente hasta que los equipos queden eliminados. En caso de que Juan Bruneta vaya a Tigre sería un fichaje histórico, pues sería la segunda venta más cara de la historia de Santos y la segunda compra más cara del cuadro regimontano. Sin embargo, por ahora las expectativas de los felinos y los guerreros están puestas en seguir con vida dentro de la fase final y aspirar a ganar en la apertura 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.